El ser humano ha afectado la naturaleza desde su aparición en la Tierra, aspecto que con el paso del tiempo se ha incrementado con sus actividades, causando el deterioro ambiental y la pérdida de recursos naturales. Actualmente, se ha reconocido que se requiere de la acción del propio hombre para obtener una solución, y es allí donde el desarrollo sostenible nos guía hacia la reivindicación con nuestro planeta.